¿Qué es la alternativa de energía? Nosotros estamos en la ciudad de Medellín, en la institución universitaria Pascual Bravo. Nosotros nos encontramos con el estudiante Gustavo. Gustavo hace parte de un grupo de estudiantes que están en un proyecto de investigación acerca de este tipo de energía. Gustavo nos va a contar en qué se basa este proyecto y cuáles son sus finalidades. Gustavo, cuéntanos. Sí, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Jaramillo Izaza, estudiante de Ingeniería Eléctrica de sexto semestre. Y bueno, como se acabó de comentar, nosotros desarrollamos este prototipo, que es un sistema solar autosostenible enfocado a la iluminación de exteriores y a la carga de dispositivos móviles, incluyendo computadores portátiles. Entonces, ¿el proyecto en sí en qué se basa o por qué se realizó? Primero que todo, para hacer aportes al estado del arte en cuanto a energías renovables, haciendo el uso de la energía solar en este caso. Y segundo que todo, como demostrar que este tipo de energías sí se pueden aplicar, que sí es posible, que son en realidad un ahorro y un beneficio para el medio ambiente y que las podemos estar utilizando, supliendo nuestras necesidades energéticas actuales, sin necesidad de deteriorar el medio ambiente, estando avanzando en este tipo de energías. Perfecto. Gustavo, cuéntanos. ¿Hace cuánto ustedes estaban en este proyecto? ¿Hace cuánto empezaron a ejecutarlo? ¿Qué tiempo lleva? Bueno, el proyecto como tal empezó hace más o aproximadamente un año y medio. Comenzó como una simple idea en el semillero de investigación. Queríamos hacer uso de las energías renovables. Siempre nos ha gustado mucho la energía solar, entonces la elegimos. Primero pensamos en una lámpara. Ya luego, como vimos que con la energía solar podíamos generar mucha energía, pensamos en meterle más funcionalidades. Y más tarde, resurgió la idea de emplearle para recargar dispositivos móviles como celulares, MP3, tablets. Y actualmente ya puede recargar inclusive computadores portátiles con un toma de 110 voltios. Entonces la idea surgió hace más o menos año y medio. Ha tenido un recorrido muy largo. Hemos participado a nivel regional, nacional, inclusive internacional. Entonces ha sido pues como una idea que ha tenido un muy buen recorrido empleando las energías renovables y ha sido un logro muy interesante para el semillero. Qué bueno, Gustavo. ¿Ustedes para ejecutar este proyecto han necesitado de recursos externos o aquí en la universidad le han suministrado todos los recursos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, los recursos en cuanto a la construcción de los prototipos porque han sido tres. Dos que fueron presentados a nivel regional, nacional y este último que fue presentado a nivel internacional. Todos los prototipos han sido apoyados totalmente económicamente por la universidad. No nos ha tocado poner demasiado dinero, cualquier elementico electrónico, cualquier cosita extra que no hay necesidad de hacerle un proceso pues escrito para comprarla. La hemos gestionado nosotros mismos pero hemos recibido apoyo total de la universidad en cuanto a lo económico. Listo. Esto tiene una forma muy llamativa. Cuéntame por qué el diseño en sí de árbol no pudo haber sido en otro modelo, tuvo que haber sido en árbol. ¿Qué mensaje nos quieres brindar con este diseño? Bueno, muy bien. El diseño del árbol que fue el que nosotros adoptamos fue para varias cosas. Primero que todo, pues el diseño como tal nos conviene demasiado para la ubicación de los paneles solares. Está muy bien ubicado porque gracias a la altura y la radiación que necesitan recibir los paneles nos aprovecha muy bien la energía. Y por otro lado, es como un mensaje que queremos entregarle a las personas de que esto en realidad es una energía limpia, de que es amigable con el medio ambiente. Entonces por eso le adoptamos este diseño como de árbol, como para ponerlo, como camuflarlo entre la naturaleza y demostrar pues que esto en realidad es amigable con el medio ambiente. El diseño consta en su parte principal de su tallo y sus ramas que están hechas en guado. La guado es un tipo de bambú que crece aquí en Colombia, que es un tipo de bambú que muchas personas creerían. Si están haciendo algo ecológico, ¿por qué están talando madera? Pero la realidad es que la guado es un tipo de bambú que cuando vos lo cortas y lo sabes cortar muy bien, ellos tienen unas yemitas que estimulan al crecimiento de más guadoas y de la raíz de la guadoa nacen otras. Por ende, si cortas una no estás matando al individuo y antes estás incentivando a que crezcan más. Es un material demasiado resistente, es considerado como el acero vegetal por su resistencia y por su estética. Se le puede exponer inclusive a un peso vertical de más de dos toneladas y no se fractura. Lo que sí hubo que hacerle fue un acondicionamiento para la interperie, pero es algo pues que es muy mínimo y son elementos muy ecológicos que nos han servido mucho para la realización de este proyecto. Entonces ese es el mensaje que queremos enviar. Listo, Gustavo. Al fondo vemos otro tipo de panel. ¿Ese proyecto también es parte de ustedes o es por parte de otra entidad o otras personas que quieren también avanzar con este proyecto? Bueno, el proyecto que se ve al fondo, que es llamado la mesa solar, es un sistema que en general sirve para lo mínimo. Tiene un panel solar en su parte superior y ya en su parte inferior posee los tomas para dispositivos móviles de cualquier tipo. ¿Qué pasa con ese panel solar? Que como lo pueden ver, como lo acabaste de mencionar, es curvo. Eso es un tipo de panel que se llama el amorfo, que permite adoptar diferentes formas que para ciertos diseños de construcción específicos es necesario utilizarlo. Pero tiene una eficiencia más baja que estos paneles con los que está creado este, que son policristalino, que tienen una eficiencia ya un poquito más alta. Pero a la final, con los cálculos matemáticos que se hacen, sin importar el panel que se esté utilizando, la autonomía del sistema se calcula con respecto al panel y eso nos asegura de que en ningún momento se va a quedar sin energía. No es nuestro proyecto la mesa, pero sí pertenece al mismo semillero de investigación. Qué bueno, Gustavo. Me he enterado de que estuviste participando fuera del país, Bruselas. Me gustaría que tú me contaras cuál fue la experiencia que viste por allá. Y si en esa exposición que hiciste hubo algún país interesado en tu proyecto. Cuéntanos, ¿cómo estuvo eso por allá, Gustavo? Bueno, muy bien. Nosotros nos ganamos un reconocimiento a nivel internacional gracias a la red colombiana de semilleros de investigación, que son los encargados de patrocinar todos estos eventos de innovación. Porque como te he comentado ahorita, hicimos tres prototipos. Con el primero participamos a nivel regional. Ya no se evaluaron y pasamos a nivel nacional, que fue en Tunja, para lo cual construimos un segundo prototipo mejorado. Y ya de ahí nos enteramos de que habíamos ganado un reconocimiento a nivel internacional que se llama la Expo Sciences International 2015, que fue este año, del 19 al 25 de julio, donde ya expusimos este proyecto, que fue el nuevo prototipo, allá a nivel mundial. Van a este evento, van los mejores proyectos del mundo. Y eso estuvo allá, fue una experiencia muy bacana. Se necesitó mucho de una segunda lengua, que afortunadamente acá tenemos una oficina de internacionalización, que nos estuvo capacitando para hacer una muy buena exposición por fuera. El proyecto fue muy bien aceptado y asimilado por la comunidad internacional. Gustó mucho en Francia, gustó mucho en África, más que todo. En general le gustó a todo el mundo. Este fue de los proyectos de energías alternativas que más completo estuvo, sin querer demostrar nada por aparte. Y no, fue una experiencia inigualable, muy bacana, muy interesante. Bacano que se esté aportando tanto al estado del arte, al país, a las energías alternativas. Porque ya la Agencia Internacional de Energías trata de acoplar este tipo de energías en todo el mundo. Y esto es un aporte muy grande que le estamos haciendo a esa parte. Gustavo, cuéntanos también, ¿este proyecto más o menos en cuánto esté evaluado? Bueno, en cuanto a lo que esté evaluado el proyecto, contando solo materiales sin mano de obra incluida, costó aproximadamente 7 millones de pesos. Lo que sucede con el proyecto fue que para comercializarlo, allá en Bélgica se hizo contacto con un señor inclusive, que estuvo interesado en el proyecto, él trabajaba con iluminación solar y me dijo que cuánto costaba. Le dije que 6 mil dólares, que viene siendo 15 millones de pesos, que ya es un poquito más de los materiales del árbol, incluidas manos de obra, más ganancia, etc. Inclusive dijo que estaba barato. Entonces podemos ver que gracias a estos eventos y gracias a estas innovaciones, se hacen contactos comerciales, se hizo contacto con Brasil, se hizo contacto con Francia, se hizo contacto con diferentes países que quedan al tanto y quedan a la espera de poder hacer posibles nuevos proyectos con ellos o comercializaciones. Qué bueno, Gustavo, hombre. Cuéntanos, en caso, o sea, ¿qué posibilidades hay de que la sociedad pueda utilizar este tipo de energías en sus hogares o en distintos tipos de lugares, su trabajo, en las calles? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, como te comentaba, hay muy grandes probabilidades. ¿Por qué? Porque la identidad que te mencionaba ahorita, la Agencia Internacional de Energías, está actualmente tratando de inyectar estas energías alternativas, más que todo la energía solar, en todo el mundo. Uno de los integrantes de esa agencia, que se llama Naubo Tanaka, que es un japonés que pertenece a esa organización, él es uno de los que dice que ellos se presentaban muy escépticos con respecto a las energías renovables al principio, pero que ahora con lo que se ha visto y con los avances que se han logrado, están cada vez más verdes. Inclusive en estos momentos en Idaho, Estados Unidos, se está trabajando en una nueva tecnología para los paneles solares, que es con la nanotecnología. Los mejores paneles actualmente aprovechan hasta un 20 o 25% de la energía solar. Gracias a la nanotecnología se va a poder aprovechar hasta un 80%, lo cual nos va a reducir en cantidades alarmantes las áreas que requieren los paneles solares en la actualidad y va a permitir que todas las personas vean que las energías alternativas pueden ser un gasto un poco elevado al principio, pero es una energía por la que no se tiene que pagar en un mínimo de 20 a 25 años, entonces resulta extremadamente económica a largo plazo y es totalmente amigable con el medio ambiente. La Agencia Internacional de Energías sacó un documento que demuestra que un panel solar después de dos años de uso ya ha librado lo que se contaminó en el proceso de creación del mismo. Perfecto. ¿Ustedes han pensado también en expandir su proyecto, como hacerlo conocer? ¿Han pensado también en crear otro tipo de alternativas o solamente se han basado en esta como tal? No, sí. Nosotros hemos pensado mucho en comercializar el producto, en ofrecerlo, en alquilarlo, en exponerlo, como en buscar la manera de que muchas personas vean como de qué se trata esto, que vean que esto se hizo desde el nivel de estudiantes que fuimos nosotros con tutoría, pues ya de los coordinadores del semillero de investigación, pero que vean que lo único que se necesita para aplicar estas tecnologías son ganas, porque los productos económicos, como te dije, fueron patrocinados por la universidad y, claro, tenemos pensado ya aplicar este tipo de energías a más lámparas, a casas autosostenibles más económicas o más adecuadas y a cualquier otro tipo de falencia o de necesidad que veamos, que tenemos las personas que se pueden suplir gracias a las energías renovables y al uso de estas tecnologías. ¿Esos paneles qué voltaje pueden generar en cuanto a energía? Bueno, pues el voltaje ya depende mucho del panel solar. Por ejemplo, los paneles solares que se encuentran en las ramitas, que son más pequeños, generan aproximadamente 5 voltios, pero ya hay muchísima variedad de voltajes, hay de 20 voltios, hay de 40 voltios, depende. Estos paneles que tenemos acá arriba son de 50 vatios y ya generan un voltaje de aproximadamente 20 voltios, generarían el voltaje, pero eso ya depende mucho de la eficiencia del panel, si es policristalino, monocristalino, amorfo, el tamaño, etc. Gustavo, muy bueno tu proyecto. De verdad, de corazón te deseo que avances mucho y que tenga un gran éxito este proyecto. Dime, ¿tú qué quieres aportarle a los estudiantes, a la sociedad? Un mensaje como para que utilicen este tipo de alternativas, o sea, energías limpias. Dime, ¿qué mensaje nos quieres aportar? Bueno, el mensaje más importante que yo aportaría a la comunidad en general es que nos demos cuenta que como seres humanos, así como estamos contaminando cada vez más el medio ambiente, tenemos que aplicar todas las tecnologías que conocemos para tratar de reparar los daños que le estamos generando. La energía eléctrica, que es prácticamente de nuestras necesidades más obligatorias o más marcadas que tenemos porque todo funciona con energía eléctrica, podríamos, y sería muy interesante y muy importante pensar en usar para todo las energías renovables, ya que estaríamos supliendo una necesidad a nivel mundial que es muy obligatoria y por otro lado estaríamos ayudando al medio ambiente sin representar reprocesos en nuestros avances tecnológicos. Eso, Gustavo, entonces la invitación es a todos los estudiantes, a todas las personas de la sociedad que nos motivemos a utilizar energías limpias, energías que le aporten al medio ambiente y que tratemos de disminuir el índice de contaminación que actualmente tiene nuestro planeta. ¡Gracias!